Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, ya sea que nos estéis viendo en directo o en diferido o escuchando a través de nuestras plataformas iVoox, Google Drive, Spotify, etc. Bienvenidos al canal YouTube o de otros sitios Café Literario de Rebeca Aracil. Se presenta servidora Rebeca Aracil. Hoy estamos en charla con, pero antes de entrar a charlar con José María Andreu de esta maravilla del libro, microcuentista, si quieres te lo cuento, dejarme que os diga algunas cositas que tenemos aquí en el canal, tanto mis compañeros Ismael López, el filólogo del programa y Santiago Cerro, el corredor de las ondas. Tenemos, que lo podéis ver por aquí debajo, además de en la cajetilla de información, todo lo que corresponde a cada uno, pues tenemos Gloria versada cuando nuestro Santiago Cerro hace, coge a Gloria Fuertes y bueno, hace unas maravillas, no os lo perdáis porque es digno de ver. También están las lecturas recomendadas, Poesía viva los viernes, que este viernes tenemos a un poeta chileno, René Medina, que va a ser una maravilla charlar con él y también, por supuesto, además de más sorpresas que van a ir viniendo. Sí, 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 no os penséis que esto no queda aquí. Los domingos, todos los domingos en el Space, en Twitter o X, como vosotros lo queráis reconocer, tenemos Café Literario, hashtag Café Literario de Rebeca Arací, donde no tenemos cámara, pero sí nos podemos escuchar y entonces yo os invito, si tenéis un relato, un micro, un poema vuestro o de algún autor que os gusta y queréis compartirlo, veniros porque no hay manera más bonita de pasar un domingo por la tarde con amigos y charlando de la buena literatura. De verdad, es a las 6 de la tarde hora española, así que si estáis en el otro lado del charco, queridos amigos, pues seguramente vosotros os pillará por la mañana. Pero bueno, pues es una mañana, empezar una mañana de un domingo de una manera perfecta. Ahora ya me voy. De otros lares, muy buenas tardes, don Santiago de la Mancha, ¿cómo está usted, caballero? De momento no le oigo. Buenas tardes, buenas tardes, Rebeca, buenas tardes gente, espero que estéis en una buena semana y bueno, vamos a un programa especial porque traemos a un gran amigo siempre fiel a los cafés. Además, de verdad, yo lo aprecio mucho porque me acompañó en la presentación en Valencia, en su tierra, del aullido de la piel y José María es un gran amigo, como dices tú, un fiel seguidor del café literario. Pero bueno, para quien no conozca este fantástico gorrión que tengo aquí a mi vera, pues él nació en Teruel, perdón, en un pueblito de Toledo, que me he equivocado, pero después muy joven se desplazó a la capital, a Madrid. Pero con mucho esfuerzo él estudió y trabajó al mismo tiempo, por el día y por la noche, porque tenía muchas inquietudes, fue un hombre que siempre se preguntó muchas cosas. Y después, gracias a eso, gracias a tener unos estudios mínimos, la vida le dio la oportunidad de trabajar junto a grandes montadores de cine, como montador de cine, Teresa Fon, y años después con el reconocido montador Pablo García del Amo, con el que llegó a ganar un Goya con la película Divinas Palabras. O sea que la verdad que la vida de Santiago ha sido muy interesante, ha tenido la oportunidad de rodearse de grandes maestros, de aprender, y desde hace varios años se dedica en profundidad, ya que antes no podía, pues a la lectura, a la escritura. Tiene su blog Montando la Vida en Blogspot, que lo tenéis aquí abajo en la cajetilla, que os invito a que lo visitéis, porque la verdad que es una maravilla. No solo lo que escribe o las lecturas que también recomiendan, sino sobre todo los audios. Acaba de subir uno sobre Ernesto Urano, que lo entrevistamos la semana pasada, que de verdad que eriza la piel. No os lo verdáis. Es un gustazo, es un gustazo escuchar a Santiago Cerro en ese Montando la Vida en Blogspot. Además, es el que, los que nos estáis escuchando por Spotify y por iVoox, es el que monta, el que arregla esa música que escucháis y todas esas cosas. Él es el productor y el realizador de esos montajes. Así que, chapó, Santiago Cerro, porque lo haces de maravilla. Muchas gracias, Rebeca. Si os contase mi vida, ibais a flipar. Bueno, pues tampoco podemos estar tan solitos los dos. ¿Por qué no llamamos a nuestro amigo Ismael? Que hace mucho que no le vemos. Ismael, ¿dónde anda? ¿Por qué estás? Ahí anda, aquí. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ismael? Fenómeno, fenómeno. Pues yo, como siempre, estoy deseando ya meterle mano a esto, que hoy tenemos a José María Andreu, que es la Dalí del ingenio, ¿no? Y una artista en el asunto de contar mucho, es muy poco, ¿no? Así que ya veremos cómo va la tarde. Bueno, vamos a hablar un poquito también de ti, Ismael, y que sepan que Ismael López nació en el Gienense, nació por ahí en la Carolina, y ahora mismo no está por allí. Se ha bajado un poquito más hacia el estrecho, y vive en Algeciras. Y bueno, se graduó en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, y es conocido ya por sus correcciones, porque es corrector profesional, acreditado por Calamo Ancran, y la Universidad Europea es también investigador literario. No hay libro que no pase por sus manos, la verdad es que merece la pena siempre hablar con él, porque es una biblioteca andante. Y bueno, tiene en su haber ya cuatro poemarios, que os aconsejo que los leáis, los podéis encontrar en Amazon, y la verdad es que desde su primera obra, que fueron las 88 páginas de mi libreta, desprenden una sabiduría total impregnada de amor, y bueno, en esta última, que ha publicado en el grupo Lee Libros, en la colección Loto Azul, pues podemos encontrar La Piedad del Leviatán. Fue una obra bastante, bastante buena. Y bueno, aparte de eso, hace más cosillas, ¿verdad, Ismael? ¿Qué andas haciendo por ahí, por las redes últimamente? Bueno, muchísimas gracias. Soy muy generoso, como siempre conmigo. Al final me aprendo mi biografía de memoria, de escucharla. Y bueno, ahora mismo estoy, dirijo un pequeño espacio cultural de divulgación literaria, donde hay entrevistas, donde hay recomendaciones, etcétera, que se llama Amores más Libres, y que espero que vaya funcionando. Y ahora dejamos de hablar de mí, porque está aquí nuestro invitado, José María Andreo, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes, José María. Haciendo las presentaciones. Se has quedado con el asunto, ¿cómo va? Sí, sí, yo lo creo ya. Ahora es tu turno, así que corrígeme si me equivoco, ¿vale? En cualquier cosilla. Corregirlo con el asunto, eso no puede ser, ¿eh? Seguro que no hace falta. Vamos, José María Andreo presenta hoy su libro de micro relatos, si quieres te lo cuento, y él nace en febrero de 1960, en el Grau de Valencia, que es un barrio que está pegado al mar. Como sucede con las personas, digamos, inquietas y curiosas, él, aunque no llegó a terminar, digamos, los estudios básicos en su edad, luego sigue al tiempo, ¿no? Ya con la cuarentena cursó en la universidad la carrera de trabajo social, ¿no? Y, bueno, ¿por qué, por empezar rápido, a mi mujer te un poco más, ¿por qué con esa edad, no? Porque lo digo porque a mí también me ha sucedido, es decir, no estudié al tiempo que debería haber estudiado, ¿no? ¿Por qué a esa edad te pones a cursar estudios, e incluso una carrera universitaria con todo lo que exige, y por qué trabajo social? Hombre, pues, a esa edad, sencillamente, porque siempre tenía inquietudes, ¿no? Esa inquietud que tiene alguien que, a la edad que toca, digamos que el sistema lo expulsa, y siempre tenía la inquietud de que necesitaba estudiar, y encontré el apoyo, sobre todo en mi mujer, que fue la que también, claro, en esa edad, con dos hijos tienes que tener el apoyo de tu pareja, si no, no puedes tampoco desarrollarlo. Y eso es lo que me llevó, pues, estar trabajando en una cadena de montaje, aquí en For, en Valencia, que te aliena una barbaridad, que te quedas, bueno, en mi caso, el trabajar todos los días en la cadena, repitiendo la misma tarea, la misma tarea, pues, a nivel anímico, a mí me afectaba, necesitaba también un revulsivo, y con la inquietud que siempre tuve de querer estudiar, y trabajo social, ¿por qué? Pues, porque siempre, no sé, he tenido yo una vocación de solidaridad, de ayuda a los demás, ¿no?, al necesitado. Digamos que lo podemos resumir en que yo creo en la justicia social, en general, ¿no?, que todo el mundo tiene que tener un trabajo, una vivienda digna, una seguridad social, sea de aquí o sea de fuera. Entonces, eso me llevó a estudiar trabajo social en la Universidad de Valencia. Perdonad que no me explique muy bien ahora, porque estoy un poquito nervioso, porque, como veréis, no es la primera vez que me entrevistan. No, no, para nada, o sea, se te ha entendido perfectamente, y el fin con el que hiciste la carrera es totalmente noble, ¿no?, y estoy de acuerdo contigo, yo también he trabajado en una cadena, bueno, no era de montaje, pero sí, era una fábrica de basar aceite, y es cierto que es una tarea digna de sísifo, ¿no?, o sea, a cada momento de la vida. Sí, el sistema te absorbe, te, 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 tienes un número ahí que no sirve nada más que para apretar un tornillo o lo que toque, un cable, lo que sea. Sin duda, sin duda. Pero bueno, para que no haya monotonía esta tarea, porque no la va a ver, y tú, José María, a ti, yo te he visto detrás de atriles hablando, o sea, que en nuestra primera entrevista, tú has dado presentaciones y charlas, tenemos aquí, estamos rodeados de amigos, además, o sea, fíjate, nuestro gran Aino por aquí que te dice buenas tardes, gran escritor, gran persona, lo corroboro todo, como los que hacéis este maravilloso programa, le gracias por la parte que nos toca, y, y bueno, José María, ves, uno por aquí, pero, es que por aquí tengo un sevillano, para que tú, a ver, aquí está toda España metida, buenas tardes, noches a todos, muy buenas tardes a los dos, gracias por acompañarnos, estáis en vuestra casa, ya lo sabéis, bueno, José María, vamos a seguir charlando un poco de lo que ha sido tu vida, a partir de todo esto, porque ahora te vemos en fotografías, tenemos pruebas gráficas, de que tú vas con tu bici al puerto, que si coges un pescadito, o si coges algo, bueno, o sea, eso es señal de que te gustó alguna alubina, alguna alubina de pescas, algún resfriadillo también, me imagino, o sea, está claro que te gusta moverte, que eres una persona, un culo inquieto que decimos aquí, que yo lo dije en una entrevista para, para el otro lado del salgo, y sonó fatal, pero bueno, aquí se entiende, ¿no? y desde pequeño, desde muy bien pequeño, comenzaste a jugar al fútbol como si no hubiera en tu mañana, y tenías mucha pasión por el deporte, pero sin embargo luego, el atletismo, que no llegó a tu vida de una manera brutal, llegaste a ser campeón provincial, de salto de lo juicio, una cosa que me parece, sí, en categoría juvenil, sí, y además sacaste la mínima nota para el campeonato de España juvenil, y quedaste noveno, o sea, vamos, has estado en la juicio. Noveno por culpa del, de la raya ese, por eso tengo un poema dedicado a él. Pues no te preocupes, porque el noveno es mi número favorito, si quedaste noveno, es porque aún no debería. No está mal, el campeonato de España no está mal. Bueno, yo te felicito, porque eso es un hito, ¿no? Estar en un campeonato de España, en una modalidad, porque fíjate, esto es una cosa que nadie sabe, pero yo también lancé jabalina y disco, en una competición de atletismo, lo que pasa que, bueno, pues lo tuve la fortuna que tuve, yo no llegué a campeonato, y sobre todo en natación, sí, en natación, sí iba a llegar a nacional, pero mi papá, pues no me dejó. La panina dijo, la que me ibas por ahí, por el campo, y siempre con un ojo, por si acaso, se despistaban. A mí no me dejaron, no me dejaron, pero bueno, pero como estamos hablando de ti, que es lo que importa, ¿por qué no seguiste con el atletismo, o el fútbol? Porque el atletismo estaba claro, que se había llegado noveno en un campeonato de España, o octavo. Las circunstancias personales no dan para eso, y mis padres entonces, igual que hoy en día un niño con cuatro años ya están firmando un contrato, y un representante, entonces, vamos, como si no hubiera hecho nada, tampoco, luego llegaba, porque pertenecía a la disciplina del Valencia, que tenía secciones de atletismo, bueno, de todo, y el señor de la puerta, como acababa de trabajar yo tarde, me decía, que me tengo que ir, a ver, y estaba solo, entonces, imagínate solo allí, un chaval con 17 años, al final, pues acabé en el fútbol, o sea, no es que el fútbol lo dejé, pero me dediqué exclusivamente a jugar fútbol, que también tuve una oportunidad de jugar en segunda vez, pero tampoco, tampoco surgió, por culpa de las leyes antiguas, que cuando era juvenil, te podían retener hasta que tenías 21 años, y mi padre, pues de esas cosas pasaba, y como yo, te quedó la espinita, ¿Te quedó la espinita? ¿Te hubiera gustado seguir haciendo, por ejemplo, ese salto de longitud, que ahí me parece una de las maridas? Sí, sí, yo, mi ganas es estar en una Olimpiada, viendo las Olimpiadas, o sea, el tiempo me encanta, cualquier disciplina, y el fútbol, pues también, lo que pasa es que el fútbol, ahora lo veo con más distancia, no sé, tampoco, hay excesiva pasión. Ahora ya, pues la pescaba. Sí, ahora la pesca, bueno, la pesca es un poco en buscar la tranquilidad, del sosiego, de estar relajado, de ver amanecer, y luego, pues claro, tienes uno aparcado el camión detrás, el congelador, y empiezas a sacar pescado, y lo llenas, pero bueno. Yo creo que vas más a mojar el gusanillo, que a otra cosa, yo creo que sí, a mojar el gusanillo. Yo siempre llamo Pesquenova, que vayan allí con el camión, pero no hacen caso, no van ningún día. Sí, sí, bueno, pues yo quería entrar a, los autores no solo son obra, también tienen un lado humano, y quería entrar un poquito, porque me ha llamado la atención una cosa, con la que yo también me solté a leer, dices que en tu niñez, descubriste una pequeña literatura, como eran los tebeos, con los hazañas pélicas, el capitán trueno, el jabato, que yo también, gracias a un primo mío, cuando fui al pueblo, que tenía esos cómics, pues me solté a leer, porque yo no tenía, en casa no tenía nada de eso. Y bueno, ¿recuerdas tú en la adolescencia, que luego había unas publicaciones, que yo no comprendía, y luego comprendí, como eran La Codorniz, El Hermano Lobo? Sí, claro. En ellas publicaban grandes, como Gila, como Herreros, tengo por aquí todavía, algún resumen de ellos. Lo que me encantaba de las Forges. Sí, Forges, sí, sí, además saltaban la censura, porque los censores, la cultura que tenían, los consideraban que estaban locos, o tontos, entonces por eso, les permitían muchas cosas, ¿no? Sobre todo, ¿te acuerdas de esas viñetas de Gila? Una simple viñeta de Gila, con los dos pobres hablando, o simplemente una viñeta de esas que ponía sin palabras, era un gran micro relato. Yo con el que disfrutaba era con Forges, me gustaba tanto que hasta copié su firma. Sí, pero te das cuenta que solo era una viñeta. Nada, era así, sí, el señor es el pelado ahí, con su pelo ahí. Y eso era un micro relato total, ¿eh? Sí, ya lo creo. Entonces, yo te quiero preguntar que si tú crees que todo ese mundo dibujado, desde los tebeos hasta estos ya de más mayor, ¿han influido en la elección a la hora de que escribas micro relatos? ¿Te vino de ahí? No, realmente no. Yo es que, yo me paro a pensar de dónde me viene a escribir micro relatos, y realmente tampoco me llamó la atención más el hecho de oír un programa de radio, bueno, que aún no lo hacen en la cadena SER, que era un concurso de micro relatos, y cómo, en pocas palabras, por decirlo así, ¿no? Contaban una historia. Y siempre te sorprendían con el final. Y eso es lo que me llamó la atención, porque yo realmente empecé leyendo poesía. O sea, Neruda, es lo que empecé yo a leer. Y entonces, la lectura de micro relatos ya vino, digamos, a raíz del programa STA radio, me llamó la atención, busqué por las redes, entonces no había, como ahora, tanta cantidad de escritores haciendo micro relatos, porque realmente ahora es un boom, y ahí puedes encontrar barbaridad de textos de todo tipo. Que en algunos casos, para mí, claro, el micro relato no es una historia lineal, sino que tiene que tener también sus componentes. Que de hecho, la escuela de escritores, que es la que, junto con la cadena SER, hace en el concurso este, tiene un decálogo en su página, donde te explica también realmente cómo escribirlo. Y ahí es donde yo, cuando entré y lo vi, cogí y me apunté a un curso de escritura creativa en esta, en la escuela de escritores. Y a partir de ahí, me di cuenta que no tenía ni idea de escribir, vamos, ni una dirección. Y esa inquietud me llevó a manuales, más que a hacer más cursos así, de internet, a manuales, porque al trabajar, me pasaba que al ir a turnos, donde perdía clases, aunque fueran online, y en cambio, cogías un manual de escritura creativa, y lo tenías siempre a tu disposición, a cualquier hora. Y poco a poco, pues, esa inquietud de escribir los micro relatos me fue creciendo, cuando uno se anima a enseñarlos y te dicen, ay, pues está bien, pues, mira, ese final no me lo esperaba. O sea, pero no tengo, no surge de algo muy preparado, ni, poquito a poco, poquito a poco. aparte también de tener un blog, y en el blog yo escribía, pues, pensamientos y cosas así, como, a nivel social, ¿no? Como estaba el mundo, las injusticias, todas estas cosas, ¿no? Pero al reconocerme que te diste cuenta que no estaba bien escrito y tal, me demuestras que sabes escribir, te has dado cuenta y has corregido. Es que, para aprender, hay que fallar bastante, creo que eso te ha ayudado bastante. Si no lo reconocieras, ahí sí sería el peligro, pero reconociendo que te has dado cuenta que eso no era el camino, que habías fallado, yo creo que esa experiencia te ha hecho, pues mira, has buscado manuales, has visto por aquí, has visto por allá, y eso es lo que te ha engrandecido y por eso, la verdad estás. Sí, es muy fácil el micro relato, ya lo ves que no llena ni una cuartilla, cualquiera que lo vea dice que es facilísimo, pero explícame, es que es facilísimo, a ver cómo en una simple cuartillita de nada, o bueno, ya lo ves, en dos renglones, puedes crear un universo y sorprender. Yo es que la verdad siempre he sido una persona, cuando era niño estaba en clase y no estaba en clase, tenía la cabeza en otro sitio, siempre estaba imaginándome cosas, o sea, estaban explicando las matemáticas, la raíz cuadrada, no sé qué, yo estaba fuera, jugando, haciendo, volando, que de hecho, de mayor a veces me pasa lo mismo, por eso igual me surgen a veces estas ideas para los micro relatos, ¿no? Hoy justamente estaba hablando con un compañero de clase de escuela creativa de adultos sobre eso, ¿no? Que hablando, digo, me toca la toma de la pastilla y yo digo, ¿la toma de la pastilla? Y ya sabes por dónde vas, ¿no, Santiago? Y digo, pues tengo que ajustar algo. Pues ahí está y al final he hecho un micro relato que tiene nada y eso hace palabras y es eso, es cualquier cosa que me surge en la cabeza, no sé si es la medicación que me tomo o qué, pero yo siempre estoy, además siempre me ha gustado el humor con segunda, la ironía, el darle la vuelta a las cosas. Perdón, sí, además yo creo que el ingenio es fundamental a la hora de escribir un micro relato y bueno, hay por ahí uno de Guillermo Samperio, creo recordar, que se considera como el micro relato más breve del mundo, ¿no? Porque pone el título El fantasma y deja la página en blanco, ¿no? O sea, claro, ahí está el fantasma, ¿eh? Claro, ahí está el fantasma, entonces, claro, ese ingenio, es como uno de Minguey que tiene que, es, venden zapatos de niños sin usar, cosas que te descolocan y normalmente tiene más valor o dejamos, si lo conoce más una novela que un libro como este de micro relatos. Claro, y bueno, ¿cuándo decide lo que te hace ahora mismo Rebeca? O sea, ¿cuándo dice, pasas del blog a crear una antología, reunir, decir, bueno, voy a crear esto, si quieres te lo cuento, si aún surge ese proceso? Supongo que a todos os habrá pasado lo mismo, que estés escribiendo y siempre lo dicen, si no habéis publicado, a ver si publicas, a ver si publicas. Entonces, yo tampoco me he creído yo que lo que escribía podía ser publicable o que podía ser bueno, ¿no? de hecho, pues, me costó bastante. Entonces, yo hice un curso de formación en 2010, 2011, con un grupo de gente que entonces estaban parados, yo estaba en una especie de excelencia en Ford e hice un curso de formación de, de la clase de formación a parados y a empleados en activo y los conocí o nos conocimos allí y eso se trasladó afuera una vez pasados los años, continuamos de vez en cuando juntándonos a comer y aquí en el centro social donde voy a la clase de escritura se hizo una exposición y justamente antes de esa exposición vinieron ellos y otra vez empezaron y tienes que hacer y tienes que hacer y digo, vale, vale, vale. Y entonces fue lo que me animaron a hacerlo, a autopublicarme el libro. Qué maravilla, José María, bueno, ahora ya me voy a meter yo aquí un poquito porque, como tú bien dices, participas en talleres literarios, en muchas cosas, eres un hombre muy activo, pero sí que hubo una mala noticia, bueno, pues quizás que tú le digas a tu sal, te diagnosticaron Parkinson, ¿no? Los que te conocemos lo sabemos, es un amigo. A la mediante, sí, el alien. Entonces, claro, sin embargo, tú eres un ejemplo de constancia y de no dejarte vencer, ¿no? Aunque tengas días malos, como tenemos muchas, 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 tienes días malos, pero cuéntanos porque, como tú comentabas, Que participabas en el 2019 en este, en PROTED, en esta clase de escritura creativa de adultos, lo que nos estabas comentando ahora, pero en las redes sociales además has participado en escribiendo micro relatos y has ganado, has sido finalista, has ganado premios, tus relatos están publicados en Colombia, en el magazine El Espectador, no paras, o sea, es un... Sí, bueno... No, para rápido, o sea, tenías miedo a sacar un libro, pero es que ya está... Lo que pasa es que yo en este caso siempre soy bastante autocrítico con lo que hago, ¿no? Siempre tengo, lo más que tengo a mi mujer que es la que me dice las cosas y me pone un poco... Dice que soy muy negativo, pero realmente sí que es verdad que he participado en propuestas que hay en redes sociales, sobre todo en la parte en Instagram y sí que es verdad que ganaba la propuesta de vez en cuando, pero yo siempre he pensado que ha habido gente, vamos, mucho mejor que yo, yo siempre justificaba que ganara o no, porque a lo mejor es que este tal, yo qué sé. La Rebeca se ha quedado por ahí congelada, ¿no? Sí, se ha quedado congelada Rebeca. Sí, bueno, es que estamos... Entonces llega, está diciendo eso que sí, que tenía razón, que he participado y he ganado propuestas, pero que yo siempre me he autoflagelado, ¿no? Tengo esa esa bendita ventaja, ¿no? Como estábamos hablando de Parkinson y yo me he congelado porque está hoy está hoy el Wi-Fi que vamos, que parece que no lo haya pagado y señores, sí lo he pagado. Tengo aquí además primero a José Andrés, un gran amigo, parece amigo tuyo que nos dice un gran amigo, José María, tiene un talento especial. Estamos de acuerdo contigo, José Andrés. José Andrés me entenderá que ahora mismo estoy un poquito bajo de dosis y hasta que no me tome la pastillita también igual si me nota algo, pero bueno. No se te nota nada porque aquí el que más y el que menos coheceabas a cucharones y luego tenemos, Sí, últimamente ando así, es que José Ángel no te mira, desde Parkinson al desnudo nos dicen felicidades amigo mío por tus micro relatos. José María, yo particularmente sé lo que es luchar contra una enfermedad que te come, que te va comiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Igual que hay enfermedades autoinmunes, el Parkinson es degenerativa de los nervios, ¿no? Pero sin embargo tú luchas y sigues, ¿te ayuda la literatura a evadirte? ¿Te ayuda de algún modo a no estar pensando en el futuro? Sí. Es lo que hace que tenerme la cabeza ocupada siempre, siempre. Siempre estoy pensando en qué escribir, en qué hacer, por dónde tirar y el día que no me sale nada estoy ya diciendo ¿qué me pasa? O sea, estoy siempre con eso. Entonces, ¿me ha ayudado? No, es la tabla de salvación porque si no, fíjate, tener una enfermedad degenerativa irreversible, pues yo creo que tampoco es para estar contento, ¿no? Y estar, bueno, me tomo la pastillita que algunos, eso que te lo dicen, no, hoy en día se paraliza y tal, bueno, esto, eso, la enfermedad va avanzando poco a poco y realmente, claro, ellas, para quien no lo entienda es como es una persona que va contigo que te acompaña todo el tiempo pero que no te pide permiso para nada, ella actúa, esas enfermedades actúan bajo libre, ¿verdad? Sí, y encima luego mi aspecto, uno, no se le nota, estás en una boda y dices, mira, que mejor estás aquel de allí que estás sentado, porque tienes un aspecto saludable, bueno, por ahora, luego viene la época en la que ya, como hay compañeros cuando voy a asociación que están allí, están en otro, en otra etapa de la enfermedad que es más avanzada y también es duro verlo porque uno no puede dejar de pensar, pues, a ver si uno no se muere antes, también, que hay más enfermedades como morirse, porque son dicen que no se muere, pero te puedes ver reflejado en eso y también sales a veces un poco con el ánimo tocado. Por los bajos. Pero, sí, bueno. Pero tienes una ventaja, aparte del talento, como han comentado tus amigos aquí y de que eres un hombre resiliente y que sabes salir adelante, que todo esto lo conviertes después en, luego vamos a hablar de ese punto de acidez, de humor en el que tú transformas, me acuerdo en la presentación de mi libro que dijiste, bromeando, dijiste, bueno, no es la primera presentación que hago porque le presenté a mis padres a mi novia, o sea, eso solo se le ocurre a una persona que tiene una imaginación como tú, o sea, si tienes una imaginación, entonces, bueno, yo creo que tú vas a seguir creando porque eres un creador nato y la verdad que, bueno, que estamos siempre flipando con tus micro relatos. sabes que el humor lo intento utilizarlo porque es una vía de escape y es algo que, yo qué sé, y además que me gusta rodearme de gente que esté... Mira, Luis nos dice eso, Luis dice eso, dice, gran persona, gran amigo, ánimo y siempre mente positiva para seguir adelante. Gracias, Luis. Una cosa que no se me olvide, que José Andrés, que la has puesto antes, dice, acuérdate de nombrarnos que somos un grupo, él es de Valladolid, hay otros compañeros, señor y compañeras por la zona de Barcelona, otro en Andalucía, en Cádiz, otro en Argentina, otro en Puerto Rico, que nos juntamos los jueves a través así de internet, que nos llamamos el Rondo y hablamos de nuestras cosas, el Parkinson y el deporte. Yo, como sabéis, lo comentaba, practico el ping-pong, otros practican otra disciplina, sobre todo correr, y me dice, a ver si no nos nombra Dios, hombre, sí, el Rondo. Claro que sí, y además, con un besito muy grande para ese grupo que se reúne, y ahora ya te dejo en manos de Corrión de la Mancha, que él tiene más cositas para ti. Bueno, sí, primero felicitarte por, por si quieres te lo cuento, y en la sinopsis de si quieres te lo cuento, dice que con seguridad los micro relatos nos van a sorprender y efectivamente, ¿no? En el propio título ya nos sorprende, ¿no? Con eso de las C, cambiarlas por K. ¿Por qué cambiarlas C por K? ¿Y qué quisiste, qué efecto quisiste conseguir con este cambio? Pues sencillamente, Santiago, tú sabes que ya todo está inventado, pero hay que salirse de la norma, porque si estás en la norma, no, no, no llama la atención tampoco, o sea, ni aún así, llama la atención, pues imagínate si pones, si quieres te lo cuento con C. Entonces, yo quise remarcarlo y la diferencia, O sea, es diferente. Sí, es un estilo, un guiño. Yo es que creo que uno no tiene por qué ser famoso para salirse de la norma que es estipulada, ¿no? Tanto en la escritura como en cualquier ámbito de la vida. No tienes que esperar que un futbolista famoso salga con un batín a la calle diciendo que es un abrigo, ¿no? Es que la cosa es así, porque uno no sea conocido, no sea un escritor renombrado, no puedes hacer algo así, pues sí. Y es por lo que yo siempre busco salir un poco de la norma. Sí, algo de eso me recuerda a mí cuando acentúo el ti. Sí. Que me lo achacan y digo, si yo pongo ti con acentos por algo, sé que no se escribe con acentos, pero yo te lo escribo con acentos. Si quieres coger el mensaje, lo coges y si no... Y si no, lo dejas. Lo mismo. A mí me decían, es que estás muy cargado de cash. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Parece que sea, yo que sé. No pasa nada, nunca sobra. Era buen refresco. Era buen refresco el cash, ¿eh? El car de naranja y car de limón. Era buen equipo ciclista. La mirinda. Y la mirinda. Y la mirinda. Ismael no la habrá conocido, la mirinda. Pero bueno, Ángel Gómez dice Buena versión de mi mejor amigo y compañero de fatigas. Me gustan sus versos. Ángel de la asociación de Parkinson. Dije, te dice Ángel Gómez. Ha tenido un... Un abrazo. Un abrazo. Un íntimo amigo se le ha muerto y le ha afectado mucho. Y aquí un abrazo, sí. Esta mañana hemos estado haciendo un sentimiento. Vaya, es que la vida es así, la vida es... Sí, sí, renovarse. Estamos renovándonos aquí en el cosmos. Hoy estamos teniendo como problema o soy yo, pero... o escucho como... Parece que hay alguien que tiene inestabilidad. No sé. Yo pago todos, vamos, religiosamente. Te toca a ti, Ismael. Bueno, yo quería preguntarte porque por norma, aunque hay bastantes excepciones, una novela siempre suele escogerse a un género, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el micropuentista trabaja la fantasía, trabaja el terror, trabaja el realismo, ¿no? Incluso la poesía. Ana María Sua tiene una conferencia que habla precisamente de esto, de cómo el micro relato va tocando un montón de género sin llegar a ser ninguno, ¿no? Entonces, mi pregunta es ¿cómo aborda esto? Es decir, ¿por qué ahora decide escribir sobre un fantasma, ¿no? Y más tarde sobre un cura que da hostias como panes, como dices, o un verdugo que más que un verdugo parece que es un gramático, ¿no? Porque lo que hace es añadir solamente una M con un gran ingenio. Cuéntanos un poquito. Pues sencillamente porque ya te digo porque me surge estoy siempre pensando en cosas que me lleven a un micro relato. Desde que ya cogí el hábito de escribir, pues siempre estoy pensando a ver por dónde. Como te he dicho lo de hoy con lo de la pastilla. Me tomo la pastilla y a partir de ahí digo, pues ahí puede salir un micro relato. Y el del verdugo que dices tú, ese lo estuve buscando, no porque fuera de verdugo, sino un micro relato que parece ser que pasa desapercibido pero a mí es el que más me gusta de todos los que he escrito. Porque es muy corto y quiere decir mucho. Que al principio algunas personas no entendían lo que era el micro relato en sí. Y es que, fíjate, que es raro que no lo entiendan. para los oyentes el micro relato dice algo así como que el verdugo no lo... Lo acogió y añadió la M. Eso, lo acogió y añadió la M. Eso, eso. ¿Ves cuando me salió yo dije el micro relato, o sea, el nano relato que también le llaman así el nano relato y ya. El ideal que lo presenté a un concurso y claro, es normal. Lo eligieron para hacer una antología pero no tiene posibilidades. Eso a lo mejor lo hace un escritor conocido y dice ¡ay! Es lo que a veces uno se da cuenta, ¿no? Por lo que como yo tengo aquí un libro que se llama La mano de la hormiga que está lleno de micro relatos de muchos escritores y hay algunos que dice lees porque son gente conocida o gente ya reconocida que han obtenido premios o venden muchos pero que te das cuenta que que no todo lo bueno es lo que se vende que vamos, creo yo que hay por ahí yo alucino muchas veces en redes sociales o en antologías de las que participo yo en micro relatos de gente que escribe y dice bueno, esos son espectaculares y en pocas palabras hay una editorial en Instagram que continuamente está proponiendo micro relatos de 15 palabras que ahí ya participo yo también y también todas las semanas se dije en una persona pues es muy difícil y entonces ¿qué tienes que estar? pues siempre con la mente activa yo voy en el metro y estoy pensando en eso en la que está al lado tosiendo yo que sé o alguien que está leyendo o vamos que tengo la mente yo no sé si ya te digo si son las pastillas del Parkinson o qué pero la tengo siempre sí, sí mira fíjate es interesante lo que has dicho perdón Santiago un momento ahora te dejo es interesante lo que has dicho acerca de cómo el nombre digamos de una persona al final eleva su contenido su producción y no sé si se recuerda pero el artista italiano Manzoni hizo una crítica a través de eso o sea lo que hizo fue meter sus propias heces en un bote y lo vendió como mierda de artista y eso fue una revolución hombre yo creo que en los concursos sobre todo cuando está lo de la plica es posible que sí que esté más reservado el hecho de que valoran lo que les llega pero también en los concursos son personas como tú y como yo que tienen gustos por una cosa por otra yo hasta ahora no he ido a ningún concurso para que tenga gusto por mí pero que lo vamos a hacer en cambio sí que tengo muchos amigos que nunca se puede saber nunca se puede saber por eso se llama el fallo del jurado porque sea el que gane o el que pierda al final fallar pueden fallar o sea te quiero decir normalmente un concurso en el que uno no sale premiado han acertado y si no sale premiado es cuando dicen es que no han elegido bien claro bueno creo que Santi quiere decir algo es que me ha recordado como dice que va siempre con la mente abierta me he imaginado a José María en el metro y que dice que decía que se pone una mujer a su lado y la mujer es puta a mí no me importa que lo sea es que es normal con catarro es normal sí que es verdad pues hoy justamente tenía al lado en el metro una con mascarilla tosiéndome por eso te digo es normal que sea que la mujer es puta con los bronquios así con la que es puta para la derecha eso es un micro relato por eso te imagino a ti y la otra haciendo y decir esta mujer es puta pero a mí no me importa eso lo que pasa es que políticamente no es muy correcto pero realmente es así es un micro relato pero es que tampoco estás insultando pero eso es un micro relato una palabra de doble sentido y realmente dices pero a ver que me está hablando de lo que esta mujer es eso es pero tú ya al decir es que es normal con ese con ese catarro tan grande es normal pues ahí está también te diré que José María tampoco es que quiera agradar a nadie o sea yo por lo que te he leído siempre no solo por esto sino por muchos más a ti no te importa tanto ser siempre respetas a todo el mundo pero si tienes que ser mordaz lo eres entonces yo quiero saber porque el hispanismo tiene grandes nombres que han trabajado el micro relato tú los debes de conocer antes ha comentado Ismael Ana María Yasúa pero también está Monterroso Piñera Edeoloa Vigo Casares bueno muchísimos ¿cuáles son tus influencias? ¿cuáles han ejercido más poder entre comillas en ti o cuál te gustaría escribir como uno de ellos? o sea ¿qué libro de uno de ellos te hubiera gustado escribir a ti? pues la verdad yo soy más de la mano de la hormiga soy más ecléptico en este caso que un escritor que escriba el micro relato solo o sea porque tienes a Cortázar también que escribe el micro relato o sea es que tienes a tantos escritores importantes también que son vamos escritores de micro relatos o relatos cortos pero que yo no tengo la influencia no como puede ser en la poesía que me haya influido más un tipo de de poeta que otro pero en el micro relato yo no no he sentido no he sentido influenciar de nadie si hayas leído de todos a Monterroso con su el despertar y el dinosaurio que seguía ahí o también como es es que la memoria es un problema que tenemos aquí los parkinsonianos no te preocupes si yo no me acuerdo a veces ni como se llama me he puesto una chuleta por si acaso por eso no te preocupes por Tázar por ejemplo a mí me chifla ese tío porque es que te raya pero realmente no ha sido digamos el que me ha guiado a hacer yo los micro relatos porque lo he descubierto después de empezar a hacer los micro relatos esa informalidad que tiene él o Borges con sus cuentos cortos luego también me llama mucho la atención los cuentos indios los cuentos chinos todo ese tipo de los dragones que iban al emperador y tal eso me ha encantado pero no me ha notado una influencia de ningún escritor en sí lo mismo que Neruda sí que me influyó y me influye a la hora de hacer versos de amor o Miguel Hernández cuando reivindica algo sí que me he notado yo digamos ese desgarro ¿no? pero en el micro relato no no tienes ninguno predilecto yo podría haber dicho uno y me ha quedado bien muy bonito no no pasó pero realmente es que no ¿te parece poco Julio Cortazas? no, no es que es alucinante ese tío claro yo tuve un profesor José María que decía el plagiador es el que copia una obra y el escritor es el que copia muchas ¿no? el que tiene muchas influencias de aquí y de allá y estoy de acuerdo contigo por cierto me ha encantado que haya hablado de la mano de la hormiga de esa de esa recopilación de los cuentos más breves del mundo que la hace Antonio Fernández Ferrer porque es una auténtica maravilla y creo no lo sé con seguridad creo que voy a estar descatalogada creo que voy a estar descatalogada y nada para que hame para que hame el micro relato ahí ahí está es brutal yo la tengo ya unos años y la tengo así porque yo de vez en cuando la tengo aquí y de vez en cuando voy y la reviso esta es mano claro bueno yo voy a poneros un par de comentarios que ya dejó algo río que tiene que volar un poco Miguel nuestro poeta gran ahí no te dice los micro relatos de José María son las expresiones de la vida en sus efímeros días además llenos de sapiencia como filosofía es genial lo que haces sí señor es que Miguel no Miguel no es que sea generoso es que está diciendo la verdad se dice gracias cuando te dicen un piropo Ángeles un besazo Ángeles y muchas gracias por estar aquí en el café literario bueno ahora sí ahora te dejo con el gorrión ¿a dónde te lleva a volar? pues no lo sé pues mira se va a venir conmigo a esos cuentos orientales sabes que en mi blog también trabajo los cuentos orientales ahora además voy a hacer una nueva sección de cuentos zen tenemos los tibetanos los hindúes y los chinos ahora va a haber uno zen y cuando has hablado de micro relato sí para mí todo fue sí para mí fue todo un reto el gran Arrudín ahí sí que hay grandes micro relatos y a la hora de expresarlo fíjate que hay cuentos de él que son dos líneas para mí fue un reto y por eso lo acepté dije a ver cómo porque eso puedes leerlo rápidamente y te puedes quedar qué ha dicho este tío y fíjate cómo va saliendo adelante el Bulana Rudín bueno vamos otra vez nuevamente a si quieres te lo cuento en si quieres te lo cuento el humor está siempre presente el humor veo que es uno de los ingredientes de tu de tu género aunque has trabajado también el terror soy testigo tenemos te acuerdas de Jack y de y de las setas alucinógenas en el barco entonces ¿por qué te va tanto el humor y qué te aporta a ti el humor en todos estos micro relatos? pues es que el humor es la esencia de la vida ¿no? bastantes problemas tiene uno en general ¿no? con los trabajos con la vida en general con la familia con las enfermedades como para no poder utilizar el humor yo a mí el humor realmente me está salvando lo estábamos hablando lo de antes lo mismo que lo de escribir ¿no? el no estar pensando solamente en lo que te pasa lo que te ocurre que será que no será yo le intento dar la vuelta a la tortilla la que aguanta el menos humor en ciertos momentos es mi mujer la que tengo al lado pero normalmente me gusta utilizar el humor en cualquier cosa ¿no? el doble sentido la ironía pero siempre con ese puntito me encuentro a gusto y además cuando estoy con con amigos con compañeros y suelto una de estas que suelto yo de vez en cuando y se ríen pues yo me siento satisfecho porque que hay más bonito que la gente que se ría o sea que se alegre yo creo que si hubiera sido trabajador de la Ford hubiera sido un payaso hubiera disfrutado un montón cuando me has hablado de lo de la Ford sabes me ha venido a la mente Chaplin en sus tiempos modernos te imaginaba a ti también dando vueltas ahí por los engranajes ahí clic 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 mejor metáfora saliendo del trabajo así clic 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 la mejor metáfora que esa película no la puedes encontrar de lo que es el trabajo en cadena es una genialidad sin duda bueno José María para que si te apetece para que sepan un poco los oyentes tu manera de escribir y lo que se van a encontrar podría leernos un micro relato bueno a mí me gustaría trabajo social que me gusta bastante está en la página 30 de tu si quieres te lo cuento pero bueno puedes coger digamos el que el que quiera no no yo cojo ese pero dónde está te doy la tribu y no te pregunto solo te hago leer para que veas que se 30 página 30 sí ese ves surge a raíz de estudiar trabajo social claro es una metáfora de de lo que uno descubre estudiando trabajo social que no todo el que estudia trabajo social tiene vocación y te encuentras que hay gente muy jodida me lo vas a contar a mí y esto sí son los que van a trabajar de trabajadores sociales que no nos lo cuenten a Santi y a mí que esa persona va a trabajar así entonces por eso me surge este no porque para que esto sea un plan exagerado o no no exagerar no exagerar créeme que cuando tienes que entrar al mundo de los crueles estos no exageras hay gente muy buena porque no hay pero hay gente que es lo que viví yo en la carrera hay gente que dice madre mía bueno pues trabajo social dice así Juan Miguel era su nombre detalle alto bien parecido simpático y como no solidario su vocación a ayudar a los demás su empatía era tan grande como su corazón le gustaba trabajar con cualquier tipo de colectivos pero si podía con los sin techo quien lo conocía sabía que era un compañero y un amigo leal una noche caminó a casa vio a un hombre tirado en el suelo lo reconoció en el albergue en el que era voluntario sin dudarlo le ayudó a levantarse acompañándola hasta hasta el callejón donde tenía sus pertenencias en un carrito lo tumbó en una especie de colchón hecho con unas cajas de cartón con mucho cuidado lo acostó cubriéndolo con una manta que cogió del carrito le pidió perdón y le tapó la boca mientras le clavaba un estilete en la yugula o sea que ahí hay un desarrollo pues un trabajador social metafórico pero que lo se vive créeme y tengo además persona muy cercana que estudió eso y no practicó conmigo en mi época de bendigo y era familiar mío pero todo depende de dónde se mide porque al final lo salvó de la pobreza claro lo que hace es salvarlo de su dignidad indigna y mala que tiene que el hombre está ahí hecho una mierda pues dice vamos a salvarlo quizás los medios no son los correctos pero bueno no me faltaba haber puesto ahí que era un católico creyente apostólico y romano vaya mira lo cuadrado José María Luis Garrido nos dice en la vida solo hay dos cosas necesarias amar para comprenderlo y humor para soportarla pues así es estoy contigo Luis recordar esos relatos también que te decía recordar esos relatos de esos ángeles de la muerte esas personas buenas que van a los ancianos terminales y les hacen eso se los cargan por hacerle su favor la vida decía que lo conocí yo haciendo las prácticas de trabajo social José María cuando hablamos de microrelato si lo comparásemos con el ámbito culinario sería como la alta cocina como esas cuando vas a un sitio que el plato es inmenso pero te sirven nada una cosita así para comer que luego te iría a tu casa a comerte un bocadillo de chorizo te ponen así una cosita una especialidad con la mínima cantidad pero un sabor te ha sido decirlo pero yo estaba así comiendo claro eso que te explota en la boca el sabor experimenta lo disfrutas el microrelato es una cosa así pero no sé si tú que lo trabajas tanto y tan sumamente bien porque es que eres buenísimo haciéndolo te lo he dicho mil veces pero no me crees pero tienes que creértelo porque eres un maestro haciendo microrelatos y es así señores lean los microrelatos de José María por favor son no solo recomendar si he puesto aquí reseñas es que son una maravilla pero bueno ¿cuáles son los ingredientes que debe tener para ti un buen microrelato más allá de la brevedad porque está claro que un microrelato no es un relato no es un cuento y al microrelato tú le dices si le buscas el final sí explicarlo es que es realmente sencillo es distraer lo que quieres tú decir al final o sea y llevarlos por un camino que parezca que va a ser otro y al final sorprenderlos ni más ni menos es que no es no es algo que yo tenga la fórmula de decir es que no es difícil sencillamente es que tú desarrollas una historia como trabajo social y tener la mentalidad preparada para decir bueno ¿por dónde puedo salir? un trabajador social cogería a este hombre lo llevaría a un albergue pues no yo tengo que ir por el lado contrario y como eso claro si buscas en un microrelato un final así hay microrelatos que son más lineales que acaban más o también a mí los que me gustan también son los que dejan entrever no los que te enseñan sino los que dicen entre líneas lo que pasa los que también me encantan los que te dejan pensando y después te ríes o después sonríe antes de pensar es como lo dejo entrever voy a poner un comentario y ya le doy paso a Santi de Miguel que dice es que son todos muy buenos el de los gemelos se lo he contado a dos alumnos mías la duda era quién era la viva y quién la muerta a veces nos quedamos así un poco yo cuando cuando los lees en el en el café literario los domingos me concentro mucho en el microrelato cuando tú lo lees porque sé que cuando me pierda una palabra o un algo ya me he perdido o sea tengo que estar muy centrada y entonces lo pillo a veces sé que hay gente que no lo ha pillado porque no pone corazones pero a los segundos ya veo el corazón digo ya ha caído ya ha caído en lo que José María nos estaba olvidando eso es lo que cuesta hacer cada día más porque cada día me cuesta buscar ahí en la cabeza una sorpresa claro pero no tú has logrado maravillas que por ejemplo yo no voy a lograr en la vida te quiero decir en ese aspecto yo no soy capaz de hacer microrelatos vamos ni nada que se me parezca mira José Andrés dice también hay que tener capacidad de concretar exacto es que tienes a veces relatos que el título es escasamente más por líneas por dos o tres palabras más o casi igual de largo que el microrelato o sea es que no llega a ser ni una frase dice y concretar y condensar una historia muy compleja en pocas palabras no es fácil dice José Andrés tú dices que es fácil pero él dice la verdad hacerlo bueno va a ser lo que es dijéramos la realización de un microrelato con giro final luego lo que es más difícil o más complicado es encontrar ese camino que luego tenga un giro que no te esperas claro vamos con también Ángel Gómez que dice José María no solo es un maestro en microrelatos que lo es hay que leer sus versos son pura sensibilidad a eso también llegaremos no te preocupes Ángel que por supuesto que versa de maravilla bueno te dejo de nuevo con el gorrión perdón bueno tengo que tomarme una pastillita la toma de la pastilla la toma de la patria toma ya bueno ves haciendo tú la pregunta me traes el sí bueno pues lo que quiero mira ya siguiendo lo que decía Rebeca hay que estar muy atento a escucharte o a leer tus microrelatos porque siempre nos tienes que nos haces pensar muy rápido si no perdemos la esencia ¿no? porque siempre nos sorprendes con una palabra al final y bueno también hablaba ella de que de que tienes por ejemplo microrelatos hasta que la muerte nos separe que en 11 palabras 5 menos del título nos dejas helado ¿no? o sea nos pueden leer el hasta que la muerte nos separe a ver un momentito ¿dónde lo tengo? aquí el título es hasta que la muerte nos separe y dice así se casaron locamente enamorados cuando se dieron cuenta dos eran multitud es genial fíjate la importancia del título en el microrelato porque también tiene su significación es decir no se pone un título así porque sí forma parte de la construcción hay otro por ahí que se titula miope ¿no? que dice se enamoraron como ciegamente luego no se podían ni ver eso es miope es así sí 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 o sea que el título es fundamental para la construcción del microrelato al igual que el final sorpresivo al igual que dejar el final abierto abierto en el lector el título normalmente en el microrelato es importantísimo pero en algunos microrelatos es esencial porque forma parte del microcuento sí sin duda sin duda nos vamos ahora si si quiere al al microrelato soñar de la página 56 y no lo leen por favor soñar vale sí vale soñar ah vale este 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 tiene su no sé a mí este me gusta y no tiene un giro final pero tiene su su miga creo yo no sé se llama el título soñar mientras se hacía un café como todas las mañanas natalia pensó en la vida insatisfecha que vivía cerró los ojos y soñó que se transformaba en oruga que se envolvía en hilos de seda formando un capullo pasado unos días la cristalina se había convertido en una de las más bellas mariposas que existían siguió soñando que revoloteaba por todo el jardín era inmenso duendes y gnomos circulaban en él junto con un grupo de hadas volaba por toda la extensión en busca de otras mariposas pero era la única que ahí estaba soñó que era tan feliz que no quiso despertar pero despertó sin entender nada cuando se vio haciéndose un café como todas las mañanas natalia cerró los ojos y soñó que se transformaba en una bruga y se refugiaba en el capullo de seda a los pocos días era una bella mariposa que revoloteaba por él un jardín inmenso jamás visto por nadie y siguió soñando que es lo que a muchos nos ha pasado y nos pasa que cuando te das cuenta de la realidad quieren volver otra vez a la cama me levanto para ir a trabajar no me voy a acostar porque la vida se sigue bueno voy a poner unos comentarios ya que está así de inestable hoy la cosa felicidades compi de Ford y amigo Happy Hands Yellow Hair mañana nos vemos almorzando además es que a mí me sorprende porque tú sigues jugando al padel haces cosas que yo no puedo hacer es que eres la caña José María de verdad sí pues bueno que compañero José Peris aquí hay muchos tengo yo amigos que se llaman Peris de apellido aquí en Monobar bueno estamos en la misma comunidad y José María como bien sabes tengo tu libro o sea sé microcuentista cuando aprenda a leer me lo leeré mañana nos vemos otro no ya obvio obvio que es un guaso como tú eso está muy bien hay que reírse de la vida claro que sí hay que reírse de la vida porque la vida son dos días y si la tomamos muy en serio bueno los que te conocemos bien José María sabemos que te encanta la poesía tú antes hablabas de Neruda de Pablo Neruda creo que ha sido Neruda no sé fíjate que la acabas es decir yo ya no me acuerdo o de tantos y además tú dominas la poesía de forma excelsa haces poemas maravillosos pero yo no sé si hay algún poema de los que tienes escritos que sea especial para ti y si nos lo leerías hombre hay especiales para mí pero prefiero leer unos menos especiales venga solamente por la parte de la emotividad vale como diría Alfari en cierto momento soy un blandengue ay venga pues el que tú quieras va a muestra un botón si además como eres además en tus redes también hay muchos poemas podéis seguir a José María bueno quien no lo siga todavía en Instagram que se mueve muchísimo por microcuentista o sea este mismo este mismo nombre microcuentista tal cual pero en pequeñito así está en todas las redes sociales vale en Facebook creo que es José María Andréu pero de todas maneras creo que abajo en la cajetilla de información tenéis los enlaces para seguirlo para que leáis sus poemas micro porque nos nos deja siempre boquiabiertos con lo que sea con poemas con micros con este hombre me he impreso esto para tenerlo hoy y se ve que se se abre las 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 Yo creo que uno cualquiera lo podría leer. Uno cortito y luego le doy otro más. Cada lágrima lo titula. Por cada ola que llega a mi orilla y tú no estás conmigo, cada lágrima que derramo forma un mar dentro de tu océano. Ese es uno cortito, pero este es un poquito, que me dijeron, ese es un poquito, es el titulado, Llega al jardín de mi Edén. Llega al jardín de mi Edén, con tu savia edulcorada. Siembra mi cuerpo de caricias desmedidas, de susurros insolentes. Llena mi mente y mis oídos de insatisfacciones satisfechas. Entrelaza tus manos alrededor de mi cuerpo y coma mi boca en las mieles de tu boca caramelada. Que rebosen mis manos de cántaros desbordados, de montes y montañas, de lunas y venus. Qué maravilla, qué maravilla. Es una maravilla que esto, porque hay un señor ahí que yo le he dado una piedra, un diamante en bruto y él ha hecho, vamos, una joya. Pero si no hubiera diamante en bruto, José Ismael no podría pulirlo. Ya, ya, pero bueno, Ismael... José, tú piensas que Ismael milagros no puede hacer. Bueno, no sé. No, Ismael, ábrete el micro. Si se pone, igual si... No, 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 no. O sea, si a él, Ismael, ábrete el micro, coméntalo tú. Si te quedas un churro, tú un milagro no puedes hacer. Claro, o sea, yo al final corrijo, no reescribo, digamos, ¿no? Y ahí José María tenía, bueno, auténticas maravillas. De hecho, en la antología que está preparando ahora, yo creo que el primer, o sea, el primer poema, conforme lo abre, ya es espectacular. Porque además se mueve en muchos registros, ¿sabes? Lo mismo te escribe sobre poesía amorosa, que poesía intimista. Una poesía mucho más de la experiencia a nivel, ¿no? Cómo utiliza los gestos cotidianos y tal, pero también se va a lo profundo del alma y tira de filosofía. Incluso hay algunos poemas que parecen como surrealistas, ¿no? Como ese que va como caminando y está viendo el cielo, las estrellas. O sea, es como muy versátil. Y luego tiene ese deje del micro relato. Es decir, él en el final, ¿no? Siempre condensa lo que viene a significar todo el poema o le da el giro que no te espera. Entonces, claro, es una poesía que uno disfruta muchísimo leyéndola. Y si no está eso, es que es imposible. O sea, con mucho que maquetes bien o corrija una tilde aquí o una tilde allá o le digas, mira, yo creo que aquí puede ser que hay que alterar esto. Y luego, eso es otra. La última decisión, ¿sabes? En cualquier corrección la toma el escritor. Que podría decir, mira, tú me has recomendado esto, pero yo no te hago ni caso, ¿no? Yo sigo a lo mío. Que eso también puede pasar. Es un fenómeno y yo creo que cuando salga la poesía y la gente pueda leerla, lo va a disfrutar muchísimo. La verdad es que me animé, aparte de todo, por una compañera de Parkinson, Joana, que es una compañera polaca, de origen polaco, que me dijo que la poesía que le había pasado yo, antes de que tú la corrigieras, que le llegaba, que tenía un amigo que era poeta y que lo que escribía no le decía nada. Dice, yo he leído mucho, porque era profesora en una universidad de Londres. Dijo que yo he leído mucho y sé y tal. Y eso, por lo que preguntaban antes sobre el libro de microcuentista, ¿por qué me animé a ditarlo por los formadores? Pues en este caso, el empujoncito fue el comentario de ella. Me voy a poner un poco celosa, porque no es por nada. Mi servidora lleva mucho tiempo diciéndote que tenías que publicar poesía. Sí, 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 eso por descontado. Me estoy poniendo celosa con Joana. No, no, no. Tengo que solucionarlo. También los formadores son un poco. O sea, eso ha sido una oferta para mi corazón. No, pero tú sabes que hay en la gota de hacer broma el vaso. Es broma. Un besito. Un besito para Joana. Y bueno, te dejamos a Santi, que te detiene. Bueno, yo quiero... Bueno, pues yo quiero hacerle una pregunta y después de que me conteste le voy a hacer un regalo. Un regalo ajeno, pero que lo hice mío. Gracias a quien me lo regaló. Ya lo comprenderá. Bueno, José María, ¿nos puedes adelantar el proyecto que tienes? No, no nos cuentes todo. Cuéntanos algo. Si tienes algún proyecto entre manos. ¿Qué es lo que tienes entre manos, Majo? Sí, pues era de eso que estábamos hablando. Es un libro de poemas. Estoy esperando a ver si contestaba una editorial. Estaba en plan negado de que si no me lo editaban no iba a gastarme dinero en autoeditármelo, pero realmente, si no me coge alguna editorial, al final lo publicaré y ya está. Que se llama... Dejará en memoria. Sí, es que... Es que el título, claro, es normal. Eso ya es un micro relato total también el título. No, pero eso ya... Dejará en memoria. Se me ha olvidado. Es normal que se te olvide. Es que la memoria, es normal. No, 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 no. Es que te olvide a mí que estoy de lo mío. Me falta un poquito de tiempo para que me hagan reaccionar un poquito más la pastilla, pero me habéis pillado una época que a partir de las... Tú no te preocupes que si tú supieras... Bueno, pues, pues entonces, mira, te voy a hacer el regalo de... Es que acaba de llegar mi mujer y no sé qué me ha dicho la enseñanza. María José, un besazo. Un besazo, María José, que es una mujer increíble. María, un besazo. Que te quiero. Que además... Oye, cuidado, que no se vaya, que el regalo es para ella también. Es una mujer magnífica a la que yo quiero muchísimo. Espera, espera, espera. María José, quietos ahí los dos. No necesitas el piloto y se vuelve tonto, ¿eh? Que no se pondrá tonto. Que lo merece, se lo merece. No te vayas de ahí, María José, porque es un regalo de los dos que me regalaron a mí. Escuchas, estoy enganchada al programa, trabajando desde las 7, estoy enganchada al programa. Mi compañera también. Los buenos programas somos así. No te vayas muy lejos, que el regalo es para ti también. Ah, vale, muchísimas gracias por adelantarlo. Pues vamos con el regalo. A tu lado, mi vida contigo ha sido un regalo, sin pretenderlo, surgió así. Sin más, son esas cosas que la vida te ofrece y que no le das la menor importancia, como respirar cada mañana. Y fuimos como dos gotas de agua, que al unirlas se convirtieron en una. Con el paso del tiempo, aquella gota se ha convertido en ámbar. Ahora me abrazas con tu mirada, envolviéndome cuando a distancia me observas de sollayo, como si no hubiera pasado el tiempo. Tu cuerpo, generoso conmigo, rendido a mis pies y el mío entregado a tus antojos, les han dado a los años el manjar preciso para nuestro deleite, como en el mejor de los banquetes. Todo eso y más ha sido inesperado. Autor, José María Andreo, poeta y microcuentista. Sí, señor. Muchas gracias de parte de mi mujer también. Bueno, muchas gracias. Como te digo, fue un regalo para mí cuando me lo enviaste, porque a mí las letras que están hechas con ese amor, y hay esa unión, además que es la gota de ámbar, amo esa gota de ámbar. Os quiero, un metazo, José María, y que sigas, sigas dando eso que tienes dentro, ese corazón tan bello. A mí, si me permite, José María, me gustaría leer La línea de mi vida, que me parece un poema de un intimismo espectacular. O sea, si tengo su permiso, me gustaría leerlo. Hombre, permiso tienes para leer lo que quieras. Muchísimas gracias. Lo he enseñado también. Bueno, pues este es un poema que aparece en Dejar a Memoria, que yo creo que, no sé cómo estarán los editores hoy día, pero en el momento en el que lean esto, uno se tiene que tirar a la piscina y publicarlo, porque es espectacular. Dice así. La línea de mi vida. Vi el uno y mi cara sonrió, no sé por qué. Lo descubrí en el dos, y así sucesivamente fui sumando. Sé que me puedo quebrar en cualquier instante, y aunque estoy prevenido, tengo miedo, tanto como el día de la noche. Sabe que viene. Temo mi quebrar como el amor al odio, porque ambos son frágiles y se tocan. Ahora la línea de mi vida no es recta. Ahora la línea de mi vida es mi vida. Es espectacular, mira, se me pone el pelo de punta. O sea, increíble. Enhorabuena, José María. Gracias. Tiene muchísima sensibilidad y eso se refleja en su poesía, hasta en los micro relatos. Se refleja en todo. Sí, mi mujer siempre se ha peñado que dentro escribo mejor, pero bueno, a mí me gusta matar gente. Pero mira, como yo conozco a tu mujer personalmente, sé que ella, pues, lo que quiere es que tú dejes ya de matar a gente, de asesinatos y cosas de estas, que te pongas a estas cosas, o a lo que tú quieras, porque a ella le hace feliz todo lo que te hace feliz a ti. Ya, eso por ejemplo. Porque sois una pareja envidiable, maravillosa, buena gente de buen corazón y yo personalmente os quiero un montón. Espero volver a estar juntos y quiero darte las gracias sobre todo a ti, primero, por estar esta tarde con nosotros. Ha sido un placer, señores. No se pierdan, micropuentista, si quieres te lo cuento con un cast, todo con un cast, que lo pueden encontrar en su librería habitual, ¿verdad, José María? En Amazon, en cualquier distribuidor, Casa del Libro, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, en Amazon no está. No se van a arrepentir porque es una maravilla. No solamente tiene micro relatos, también tiene relatos fantásticos como El caballo del rey, David y Goliat, bueno, fantasía. Aquí hemos puesto una pequeña muestra, pero bueno, es un libro generoso que de verdad que os va a encantar. Gracias a los que nos escuchan, has escuchado por Spotty, iVox, etcétera. Gracias a los que están en el chat, a tus compañeros del Parkinson y a los amigos en general, a nuestros poetas, a todos los que están. Muchas gracias. Corrión de las ondas. Bueno, lo que quisiera antes de irnos es... Sí, sí, sí. Si te dejo la palabra, te iba a dejar la palabra ahora. Por suerte o por desgracia no estaba muy fino hoy. Has estado perfecto. No, no. ¿Pero qué más quieres, José María? No, porque yo te digo, llevo una temporada que a partir de cierta hora, hasta que no me tomo la medicación que me toca, me noto un poquito bajito. Has estado muy bien, no te preocupes. Has estado muy bien. Has estado chacón. No puedes buscar con la pala ahí a veces las reflexiones y las palabras. Mira, ha estado peor el Wi-Fi que tú. Sí. Sí, bueno. Sí, el Wi-Fi ha sido desastroso. De otra manera, José María, yo creo que cuando te escuches, cuando Santiago haga el montaje y te escuches, va a ver que ha estado fenomenal. Ha estado fenomenal. Y tenemos una percepción muy negativa, pero luego cuando... Y además agradecerte ese esfuerzo. Más quisieran muchas personas, muchas personas como tú ya estarían rendidas, tiradas, sin hacer nada. A mí lo que me gusta son los gladiadores, la gente con coraje, y ese eres tú. Y más que le pones ese corazón que le pones, ¿no? Porque tú podías haberte tirado ya, haber quedado abandonado. Y sin embargo no... Santiago, te interrumpo, te interrumpo, Santiago, discúlpame. Pero es que aquí hay una persona muy especial para José María, que es su hijo Aarón, que le dice... Has estado perfecto. Una charla estupenda. Estoy orgulloso de mi supuesto padre. Sí, es que digo que de las dos que tengo, tengo la duda. Tienes que hacerme la prueba de... Otro microrrelato. Te ha salido un hijo microrrelato. Sí, sí, sí. Fíjate si tienes el mismo sentido del humor que su padre. Este no es un ratón de biblioteca. Este es, devora los libros. Lee más libros que come. Fíjate lo que te digo. Es brutal. Yo cuando he visto el final digo, mira, como su padre. Sí, sí, sí. Como su padre. Microcuentista. Y Ángel Gómez que te dice, has estado fantástico. Entonces, vamos a ver. Si todo el mundo te lo dice, tú no estés don RQR. No me seas tú tan cabezón como don Santiago de la Mancha. No, no. Ni como yo me pongo cabezona. Que no. Y ha ido a pescar. Que lo sepáis que ha ido a pescar. Ha ido a pescar. Rebeca. Ha ido a pescar en bicicleta. En bicicleta. Claro, pues, lo hemos visto todos. Porque él también pesca, señores. Y si el pescado es chiquitito, lo tira el agua. Eso es lo que toca. No está bien pescar chiquitito. Pero si es grande, si no lo mira grande... Y moja el gusanito en la playa. Mi madre María va a mojar el gusanillo a la playa. O lo que le apetezca. Bueno, pero como no es el tema, ya no vamos a entrar. Porque eso pertenece a su vida personal. José María Ismael. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuestro filólogo, que no filósofo. Aunque estamos en ello. Porque vamos a ver si lo prometo un filósofo. Tanto decírselo. Don Santiago de la Mancha. Un besazo que te quiero, Borrío. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Aarón, cuidar mucho de tu padre, que es una joya. Es un diamante y que lo queremos muchísimo. Es un amigo increíble. José, el templo de las ánimas, nuestro Alejandro Carmona, dice preciosa charla. O sea, quédate tranquilo. José María, quédate tranquilo. Porque has estado desde el chapo de 10, como siempre. También tenías dudas en mi presentación. Y estuviste de lujazo. Así que, adiós las dudas. Bienvenido a tu vida, que es maravillosa. A disfrutar el día de hoy. El momento. Que es lo que tenemos seguro. Porque luego, quién sabe, esta noche. De momento estamos los cuatro. Pues ya mañana ya veremos. Esta noche ya veremos. No somos cinco. Muchas gracias. Bueno, claro. Somos cinco o seis. No tiene que ser uno menos. Estaremos los cuatro o cinco. Claro, claro. Lo dicho. Ha sido un placer charlar contigo, José María. Eres no solo un buen poeta y un exceso poeta, sino uno de los mejores microrelatistas que yo he leído últimamente. O sea, te lo digo muy en serio. La poesía la hace es buenísima. Pero es que escasean mucho los que hagan microrelatos de manera tan sumamente extensa como tú. Es una maravilla. Leer tus microrelatos. Me quiero quitar el peso de encima y me estás haciendo engordar otra vez. Bueno, pues tú engorda todo lo que quieras. Te lo quitas lo de Navidad y en vez de quitarme lo de Navidad me estoy cargando más. Te lo puedes permitir porque entre el pádel, la pesta y la bici, te lo quitas de en medio. Bueno, que te queremos muchísimo y lo sabes. Nos seguimos viendo. A todos vosotros nos emplazo el miércoles. Aquí estaremos en Poesía Viva con un compañero también del Café Literario. Con René Medina. Cuidaros mucho. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Muchas gracias por todo. A ti siempre. Gracias.